Hola chicos y chicas, amigos, amigas, enemigos y enemigas Hay ingenuos y estas mil de los dos años, bueno, no lo he discutido A ver, bueno, vamos a hacer lo que has hecho tú Voy a otro mundo, evidentemente soy inteligente Pero que me lo pongas en el mundo o algo Bueno, ¿a qué he dicho? ¿Cómo es? ¡Oh, eh! Hay muchos, eh! Que me la he indicado, hermano, no ha parecido ser también Pero bueno, me la he dado un poco Que bueno, porque no soy mío, sino en esta bocadilla Pero bueno, voy, eh, porque... A ver... No sé si se ocultará Voy, eh Vive Este comando me suena, pero no sé Vive, arroba A ver, no se me da bien hacer las arrobas No Arroba Tío, no sé hacer una maldita arroba A ver Tío, ¿cómo se hacía una arroba? Tío, ¿cómo se ponía en bajo? ¿Cómo se ponía en bajo? ¿Cómo se ponía en bajo esto? ¿Cómo se ponía en bajo esto? Tío, no tenía en bajo esto? ¿Qué me cago? A ver, creo que era así, eh, creo que era así No, a ver, chicos, paciencia Tío, que no se ponía en bajo esto Tío, que no lo puse a poner, eh Desacatrao Ahora Dime, arroba Comando Está fácil A ver, eh Es por razón, no me sale nada Una vez hay que ponerse dos puntos Yo creo que sí Los dos puntos No tendréis Ni medio tercio Ni medio tercio Es que me quiero asegurar que esos son los factores Vale, los puntitos ¡Puntilas! A ver Que soy un poco druto A ver, venga, a ver, chicos Es que yo también soy un poco raro, eh A ver Eh Adelantarlo como siempre Los dos de los dios, va a fascinar Espacio, marque los espacios No sé, Javier, gíneros A robar Ampli Cora No No ¡No! ¿Ya se me ha vuelto? ¡No! Ahora, jude... Oye... ¡Ah, no! Esto me está costando, eh. Vale. Un mal. No pasa nada, chicos. Lo siento mucho. No, en los negros no pasa nada. Eh... Bueno. Lo otro, ¿eh? Lo otro, bueno. Adiós.